Vamos a ver, vamos a ver KeloWat, Meow, el Davi, el Davi Boy, ya quiero que saquen skins reactivas, o sea, bueno, que cambien, que cambien los colores de las animaciones, la verdad, aunque van a estar más complicadas de conseguir por el gacha, creo yo, pero son necesarias, la verdad, son muy necesarias. Maxi, ¿cuál es el personaje que más usa? Te imagino un Tarrumbel, no hay ni uno, no hay ni uno que sea el que más use Pum Tanjiro, porque como utilizo todos para los gameplays, no tengo uno solo como que sea el que siempre estoy utilizando, utilizando, utilizando. Solamente tienes 300 tickets, no te preocupes, al final de la temporada te van a dar más. Maxi, ¿qué opinas de que vi otra guía que no era tuya? Muchas gracias, Genrucho, por ese follow. Genrucho, qué gran nombre. ¿Qué opino? Que vas a aprender mal, viejo, tienes que ver solo lo del machete. No, no pasa nada. Vi que el Bravo subió una guía de Alpha One, precisamente, definitivamente dejé dislike y reportar por copyright. No, no se creen. Pues sí, hay gente que, hay más gente que hace guías, yo no inventé las guías, no fui el primero que hizo guías de Magia del Tarrumbel, y tampoco seré el último en hacer una guía de Magia del Tarrumbel, así que no se preocupen. Al contrario, yo diría que vieran todas las guías que puedan, porque siempre se puede aprender, aunque sea una cosa de los demás. ¡Ay! Se la fallé. ¡Engaturroño! ¿What? ¿Cómo me engachó por completo con la triple voladora? Nadie ya lo sabe. ¡Andale, cochina! ¡Jejejeje! ¡Andale, cochina! Bien. Bien. ¡Eh! No tenía espacio para agarrar. ¡Niau! ¡Peguen! Quiero lutear un poco. No tengo ningún level up. Iba a lutear a esa caja, pero... Por las peleas no la pude agarrar. ¡Échamela, échamela, échamela! ¡Eh! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Oh! ¡No! ¡Aquí quédense, gracias! ¡Aquí quédense, aquí quédense! ¡Jejeje! ¡Gracias! Level up, pero... Bueno, ahí está. Van dos sores, luego dos villanos. ¿Así es como va la salida? Pues entonces sí tiene que seguir Hawks, en teoría. Epale, epale. Yakaitaro. ¡Ay! ¡Ay, mi madre! Mira, aquí se lo come este. ¡Eh! ¿Había otra salida por ahí? Esa salida no la conocía. Esa salida sí que no la conocía. ¡Ah, matse, matse, matse! ¡Eh, acá hay otro! Aquí hay uno que escapa más difícil. Bien, ahí está. Muerto, a ver. No creo que consiga tantas kills, la verdad, con el daddy. Pero... Si llego a sacar asistencia es como lo estoy haciendo. Me doy por bien servido. Mira, 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 mira. ¡Mira al niño, mira al niño, mira al niño! Abatido, bien. ¡Pingaza! ¡Oh, madre! Bueno, me voy con mi equipo. Me voy con mi equipo que acá le pegué a uno. ¡Ay, le fallé! ¿Cuál era el bueno? ¿Ahora qué? Me confundió. Mira, nunca había visto a alguien con el skin de Twice. ¿Alguien más? ¡Oh, por Dios! ¡Eh, eh, eh! ¡Piñata! ¡Piñata! Me morí. Lo oscuro. Bien, bien. ¡Aguanten, aguanten, aguanten! A ver. ¡Au! ¡Ay, canijo! Estoy en una buena posición de pelea, pero ahorita no quiero pelearla, de verdad. Estoy en una buena ubicación, quise decir. ¡Olé! ¡Olé! A ver. Debería de maxearme. De hecho, creo la... ¡Tementoide! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Acomodo el lugar. Este hay que matarlo. No sé por qué no se tira parechitas hacia él. ¡Au! Ha batido Bien Hola, oh, gracias Sacamos una quincilla De ratones Oigan, el combo que le está metiendo el Ezequiel a este No es normal Bien Uh, piñata Ahí está, ya maxiamos esto Bien A ver Vamos a poner unas cuantas minas Vamos a poner unas cuantas minas por aquí Sigue cerrando para este lado, por lo cual Es buena idea Vamos a poner esto por acá Ah, no, 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 esta no Esta sí, la estiramos Ahí está Ahí estamos Acá están peleando ¿Será que llega hasta allá? No sé si llega la brujita Gracias Gracias Uf, todo lo que tenía Uf, chavalines Todo lo que tenía El combo que le acabo de pegar a este All Might Ni él sabe cómo Ni él sabe cómo Bueno, yo tampoco, la verdad Yo tampoco, chavales Mi gente, latino All Might está a punto de morirse A mano de un David Uy Escuchó un Denki al lado mío, eh Murió ¡Nul! ¡Eh, je, je! Cuidado, Denki No te metes a los arbolsos cuando tienes a un Davi Un enemigo No, morí No morí, dije ¡Je, je, 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 je! Lo siento, Denki Lo siento Vamos a seguir poniendo nuestras trampitas Poco se habla que dábamos dos kills Y cinco asistencias, dude Madre mía The Big Show ¿O cómo dice la chaviza? Madre mía el Big Show Venga ¿Dónde habrá más enemigos? Me gustaría Que aquí Se hiciera la pelea, eh Ya tengo todo Bastante Bastante minado, eh ¡Quiero! Ahí está Pusimos Pusimos en todos los lugares Pusimos en todos los lugares de ahí Así que hay que tratar de llevar la pelea Por ese lado Hola, Kirishima ¿Yoh, Kiraleca? Eh Se le atravesó un árbol a Lida Qué pelotudo A ver, los monos a Melee Bastante Bastante complicada la tienen contra mí Mira, mira, mira Te estoy diciendo, hombre No te estoy diciendo, hombre Ida Chihuahua, hombre Chihuahua, mijo A ver Bien Ahí debatieron a uno A ver, ocupo hacer algo, eh Ocupo hacer algo Por lo que veo Mi equipo está sufriendo mucho Oh, oh Oh, oh Ay, canijo Vámonos a donde teníamos que ir Oh, no Es aquí De hecho, es aquí De hecho, aquí tenemos que estar Bien Qué buena Bien Le voy a poner aquí todo lleno de trampas A ver Bien Este de aquí casi muerto, ¿no? Bien Nice A ver No tengo No tengo muchas kills Pero llevo ocho asistencias No llevo muchas kills Pero ocho asistencias me respalden Venga Déjenme Hacer mi planterío ¿Están peleando? Acá Lo hacían hasta allá Acá A dormir Y se quedó afuera Eh, qué risa De seguida Bien Eh, se metió en la tierra Con la trampiña Con la trampiña, chaval ¿Quién queda? No sabía que estaba ahí, pero Tengo hacks Ahí está Y mira Y nos llevamos la kill Ahí está Pues bueno Así nomás Game Set Con el feo personaje del juego Supuestamente El Davi Boy Estuvo interesante Creo que lo jugué De manera Espectacular Chavales Aplausos Pero para mí mismo Claro Venga El Davi Boy La jugué muy bien La verdad No sé si habrá sido yo El que más daño hizo Hice Cuatro mil A ver En el juego decía cinco mil Pero bueno Cinco kills Asistencias Eh Hice demasiadas Creo que aquí no parecen Pero saqué ocho o nueve asistencias Voy al baño No tardo Acabo de ver que puso eso Y la partida está a diez segundos de comenzar El diablo Tony No hombre El Tony Mariano dijo Voy al baño El diablo Se quedó ahí Se hubiera miado encima La granada de experiencia Las voy a poner cuando Cuando cambio la temporada Estoy ahorrándolos para Para el inicio de temporada Subir de nivel rapidísimo todos Ok Fíjense que la partida pasada Me gustó mucho jugar con Con las habilidades Que se le conoce como las betas Siento que hice muchísimo con la beta Así que voy a ver Qué pasa verdad Si iniciamos Maxeando lo que se le conoce como La V Mira el nivel cuatro nos da una carga más Yo creo que solamente es el nivel cuatro ¿no? O tenía cinco cargas No recuerdo A ver Vamos a ver Personaje Dones A la beta aumentan los disparos Aumentan los disparos Hasta el nueve Sí Hasta el nueve entonces Vamos a maxear la B ¿Cuál? La B Ok Lo todo meché mi culo Vamos a currarnos un poquini Y vamos a ir dejando Una que otra por aquí Y otra que otra por acá Sí, sí O sea ya faltan Ocho días Para el inicio de temporada Ahorita ya Ya No nos beneficiará tanto Al resto de los jugadores Entonces Mejor Iniciando la temporada Activamos potenciadores Siempre lo hago así Potenciadores al inicio de la temporada Amore Uy Mira nada más Qué belleza Mira nada más Qué belleza Al 8 Al 8 la beta Mira chulo Aquí también tengo unas cosas Para Mi robo con pinche Venga a ver qué tal A ver qué tal Aquí al lado hay gente Solamente como Como dato curioso ¿Verdad? Crack Esa toca está a punto de morir Pero horrible Pero horrible Je Baboso Mesero No le llegan ¿Verdad? No A ver ¿Quién está peleando ahí? ¿Quién está peleando acá? ¿Quién está peleando acá? El Davi Morado Quiero que lo sepan Mirca Uy Se alcanzó a ir Eso Eso creo que no No sé si lo dije Pero Pues si es una realidad No No fue solamente por este enfrentamiento Que acaba de pasar Davi Davi rojo le gana al Davi morado Digo Ahí estaba Ahí estaba ratón Yo lo había escuchado Yo lo había escuchado Davi morado le gana al Davi rojo Perdón Era lo que quería decir ¿What? Dame tus level ups ¿Qué rollo con estos? ¿Qué rollo con estos? Tenían de todo No me preocupa No me preocupa Tenemos esta bollita de ahí Au Ah Morí Vamos Se va a morir en la enzona Se va a morir en la enzona Ok Saqué todos los level ups Del mundo ahí Pero a todos Viejón Creo que hay que Creo que hay que seguir avanzando Hay que seguir avanzando ¿Qué he hecho? ¿Dónde está ratón? ¿Atrás? Ok ¿Dónde? ¿Dónde? Pues pelea ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que me están trolleando No hay nadie aquí Y el diablo No, no El Tony Marino está petando El Tony Marino petó No está petando El Tony Marino petó Excelente Agarra la que quería agarrar Ahí está Ya tenemos todo lo que ocupamos Bien 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 Yo arribo aquí sin miedo, viejo Porque Gerardo Ortiz decía Para la muerte Cuando llegaron Ahí está Venga Oigan Qué buen daño hice ahí, eh Qué buen daño hice ahí Con tan poquito Y hice tan pocote Uy, hijo de su madre A ver No era advertencia Ni coincidencia Ándale, cochino Uy, cayó en la zona Je, 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 je Perdón Ole Se muere Se muere Se muere Se muere Murió Eh Engasturroña Otra vez se murió El Tony Marino El diablo Y el diablo The double Como dirían por ahí, ¿no? Se muere Se muere la toga Se muere la toga Se muere Murió Bien Otra kill más Imposible El maquiático Farmeando kills Maquiático farmeando kills Venga, pero yo había tirado un Baku Ya se murió Ok Venga Bien 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 Otra más Bien Bien Ok ¿Qué espera ese? ¿Morir? Digo, no morir Viejo Ok Con cuidado El dejo ese se murió O quedó vivo Eni, ya no supe Ok Voy a comenzar a poner trampitas Por aquí Por acá Mira Una trampita por aquí Una trampita por aquí No, el fabri El fabri El, ¿cómo se llama? El cedo Peleando un poco solo Peleando un poco solo Bien ¿Doble kill? No, solo hice uno Bien A ver, Emilio A ver, Emilio Se muere Hay muchas minas Hay muchas minas aquí Pues no se murió O qué voy a ir mirando esto ¿Siguen peleando? ¿Dónde? ¿Dónde? Uy, te ha de sping Yo lo miro ¿Dónde? No tengo Cuerras grupales Y eso me preocupa Justamente estoy viendo Cómo muere Mi compita Oh, ya murió Mi compita Ya murieron Mis dos compitas Fuck Fuck Mira, el líder se re-Ive El líder se re-Ive Uy, cabrón Cuidado No, otra vez Vamos a curarnos Tic, tic, tic Tic, tic ¿Será acaso que? ¿Será acaso que? ¿Será acaso que? ¿Será acaso que el machiático? Dejete morir Otro plus ultra El míro Se ve Se ve la estelita Del plus ultra A ver, ocupo Ocupo ir haciendo esto No, no se vayan Para allá Acá, acá, acá Peleemos yo a este lado Donde puedo poner trampas Mira, se los dije Uy, abatido Bien Oh ¿No me van a llegar aquí por aquí? ¿Por aquí? Creo que ya la matamos, ¿no? Creo que ya se murió ¿Será muerto en zona? ¿O qué pasó? Acá está ¿Es hacker? ¿Sacó doble plus que ellos? ¿O es mi imaginación? Abatido ¿Se acuerda plus que ellos? Y se la acaba de pellizcar, chavales ¡Gameshetu! Oh, por Dios ¿Qué partida me acabo de aventar? ¿Qué partida me acabo de aventar, chavales? No me lo puedo creer Me dolió la cabeza ¿10 kills? 6 mil de daño Más o menos Con el Dabi Ay, ay, ay ¿Qué? No me lo puedo creer Soy muy bueno Casi 7 mil de daño Y 10 kills Con el Dabi, boy Impresionante, chaval Impresionante Maxiático A.K.A. El mejor Dabi En el mundo Vamos A.K.A. 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 A.K.A